Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy andamos aquí en el naranjo y estamos recogiendo una carga de maíz apenas venimos a cargar vamos a ver cuánto nos tardan en cargar no creo que mucho y traemos este poderoso de 700 ya iba a decir casi 700 y aquí para dónde aquí para dónde a ver pues yo que para la derecha no vamos a ir para la derecha y pues traemos el t700 el trompas le dicen ya banqueteamos el remolque de atrás y pues como les comentaba amigos andamos en el naranjo vamos a llevar esta carga hacia tamasopo ahorita les voy a mostrar el mapa pero ni siquiera vamos a salir de san luis potosí va a ser aquí dentro de san luis potosí ya le venimos sacando los pistones a este verdad y global mills es quien nos va a dar este este cargamento no uy voy a tener que ir tener que regresar verdad no saben que que así así lo vamos a cargar ya vamos a entrar uy siempre fue más de una hora pues bueno amigos ya está cargada la mercancía y pues son 50 toneladas de maíz que vamos a llevar hacia tamasopo traemos una máquina caterpillar de 550 caballos de potencia y también quiero que sepan que traemos una caja de velocidades es una transmisión de 13 velocidades eiton fuller que hoy no se la va a llevar fácil para llevar a este viaje vamos a apagarlo y lo vamos a aprender traemos estos vannens de cerritos los cuales ya fueron liberados estamos en la 1.39 viene cerrado arriba por si llueve traemos esa lona negra muy muy estética muy bien que se ve y pues yo no sé que esperamos amigos vámonos que aquí está el trompas véanlo pues vámonos los reinos los reinos en paz los reinos cuando llegué a los reinos Los rines me encantan, son los que normalmente traen el 680. Le vamos sacando los pistones aquí. Qué bien se escucha esta máquina Caterpillar, eh. Bien que se escucha. Y pues hay mucha vegetación aquí en el naranjo, eh. Bastante vegetación diría yo. Yo pensé que iba a ver así como muy seco todo. Ah, caray. Como muy seco todo, pero no. Hay muchísima vegetación. Uy, uy, uy. Apenas. Ay, caray. Veo la banquete. Vamos a agarrar un poco de vuelta por acá. Parece que tenemos full. No tú. Están largos estos banens. Banqueteo. Banqueteo. Eso. Ya, ahora sí ya me quedé a gusto. Y acá. ¿Me doy chance? Ánimo. Espérate, pues. O pues, que no me había dado chance ya este cuate. Ya. Je me doy. Por favor, ya. No. 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 Y esto es como una galera o que onda Parece verdad Me ando saliendo Que bien se ve esto aquí Ese arco de piedra Se ve muy muy bien ahí Pues vamos a darle amigos Vamos a dejar de ver el paisaje Y le vamos a meter Galleta a este a ver Quitamos intermitentes Aquí está el taller Es un poblado muy pequeño Con muy buen comercio Hay varias empresas grandes Vean Y nos vamos calmados porque estamos aquí En el poblado Aquí no Aquí hay taller en este poblado tan pequeño Y en Denver no hay Para que se den una idea Que bien se escucha el freno de motor Ahorita se los pongo para que lo escuchen Que sabroso se escucha Que sabroso ruge Este me está echando aguas O que está haciendo Está vendiendo comida Verdad Es un puestecito De combustible andamos bien Esperemos y no nos haga falta Si baja de la mitad En el siguiente Cargamos Nos despedimos del naranjo Porque aquí ya es carretera Que padres casas hay aquí Están muy bien Están muy bien estas casas Pues vámonos Vienen unas curvas Que son interesantes Ya Ya cuando lleguemos Ya Ya nos tocará Apreciarlas Y pues traemos La sensibilidad del remolque Todo en el cero Para que Para que tengamos mucho cuidado En las En las curvas Esas curvas Están Peligrosas Como este letrero Miren Gracias el letrero Me ayudó Y pues Si agarramos una Un poquito fuerte Seguro Seguro Nos salimos Uy 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 Hablando de curvas Nos salimos Un poquito A ver como va el remolque Ya lo sacamos Verdad Si si lo sacamos Híjole Pues no viene nadie aquí Ahora para acá Uy 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 Aguas Aguas Mustang Aquí está otra gasolinera Y vamos a bajarla Porque aquí estamos En otro poblado Y nos vamos a salir Por aquí Que a todo dar Que están estas Estas salidas Y no en 90 grados Como normalmente Están las demás Vámonos Vámonos Ciudad Valles Y Pachuca Vámonos Miren Cuanta Vegetación Hay Vamos Y si Vamos a ver Si siguen Curvas peligrosas Aquí amigos Les sacamos Los pistones Al camión O que onda Que dicen Se los sacamos Órale Hasta las 2000 Vámonos Vámonos Aquí ya no escucha El patrón Hasta las 2000 Vamos a escucharlo Ahora se escucha Bastante forzado Ya le vamos a dar A las 1500 A las 1500 Está bien Me estaba platicando Un amigo de No recuerdo Donde trabaja En que empresa Es un amigo Trailero Llega mucho A comer a mi negocio Y este Me dice Que su empresa Lo trae Pero Muy muy justo Este En el tema Del combustible Que los cuidan Bastante Que hay veces Que Si lo Si descuidas El El combustible Pues lo más probable Es que no llegues A tu destino Y si llegas A tu destino Te hacen un vale O ya sea Que lo pagues Tu Para que no Te llamen La atención O le hacen Un vale En el cual Pues Conlleva Una Una llamada De atención Una regañada Dura Y que En la siguiente Vez que pase Los Los corren Que de plano Los dan de baja Porque Ahí cuidan Demasiado Demasiado El combustible Y este Pues está Canijo Dice Dice Que la mayoría De las veces Este Lo maneja Antes de las Trae un Prostar Ya ven Que aquí en México Es el LT625 El trae un Prostar Dice Que la empresa Acaba de comprar Tres nuevecitos En Estados Unidos Y este Que los traen Los traen Super asados Con el Con el tema Del combustible Dice Hay veces Que Que me suben Cuates A capacitarlos Dice Primero no me daba Cuenta Dice Pero ya después Donde yo veía Que Yo daba Las observaciones De este De esta persona De este Nuevo Chofer de la empresa Como quien dice Y este Donde afectaran El combustible Ni siquiera Les daban Un mes de prueba O algo así Que luego Luego Los Los dan De baja Y eso Se me hizo Interesante Porque Pues híjole Tener que cuidar Demasiado Demasiado El combustible Ah caray Este que Dicen que Cuidan Demasiado El combustible Ahí Y que Que si Un muchacho En capacitación Un cuate Que va empezando En capacitación Empieza A exigir El camión A pasarlo De las 1500 Revoluciones Le llaman La atención Y que si Sigue haciendo Eso Que de una Vez Lo corren Porque Dicen No Si Desde el Inicio No está Respetando El combustible Le va a valer A este Cuate Entonces Pues Que curioso Que hay Empresas En México Que cuiden Tanto Tanto El El gasto De De combustible No Pues por aquí Es Vámonos Y ponemos Direccionales Ay carajo A ver Yo si Me animo A darle Por aquí A ver Si no Nos atoramos Amigos Está muy alto Este camión ¿Verdad? Ya me llevé La grapa Híjole Y allá De aquel lado Hay como abismo ¿Verdad? Mira nada más Esos hinchos Todos reventados Ya de los tubos Vea nada más Mira nada más El tamaño De uno Y de otro No inventes Está súper alto Este T700 Vámonos Y echamos Chisme Ya vimos Que le pasó A este cuate Ya lo auxiliaron Ahí Así que Pues vámonos Dice ese cuate Que Que les comento Del combustible Dice Hay veces Que Me dijo Una parte Del No recuerdo Si en Celaya Guanacuato No me acuerdo Donde Si hay una bajada Así súper Súper alta Dice Una bajada Muy muy fuerte Dice No Pues ahí Me lo llevo Le suelto La velocidad Del camión Para que se vaya Solito Y es algo Que ya me ahorré De combustible Y así estamos Todo el viaje Todo el tiempo O sea De ser un poco Cansado Tener esa preocupación De que te va a tocar O pagar O que te hagan un vale Que conlleve Una llamada De atención Muy fuerte Que pues Te cueste Hasta Hasta tu trabajo Y ese miso raro Se los quería platicar Amigos Y hay otras empresas Que les Les he preguntado Oye Que onda Como está el combustible Ah no Yo le doy Y ya si me hace falta Ellos me Me depositan De volada Y los hurto Otra vez Ah caray Me cuatrapié Mira nada más Las montañas Aquí Qué padre Está este paisaje Mucha roca Mucha vegetación Está genial Esto Vamos a meter La otra En plena curva A ver Cómo nos va Río Verde Uy es aquí No inventes Vamos a sacar Una foto Aquí Claro que sí Ahí está El Mustang Esperando Está con la mitad Afuera En el otro Carril De la carretera Yo quiero una foto Aquí amigos Que se ve bien genial Esta parte del mapa Nunca la había visto Déjale Pongo las intermitentes A este cuate Vamos a sacar La foto rápidamente Amigos El del Mustang No lleva prisa Y si lleva Ya valió ¿Verdad? A ver Aquí ¿Qué pues? ¿Qué pues? Es que nos dejan Estas piedras ¿Verdad? No nos dejan Las piedras Amigos Señor aquí Tomando fotos Y el Mustang Bien Gracias Si definitivamente No nos dejan Las piedras Vamos a ver Si más adelante Amigos Miren las curvas Uy 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 Nadie por acá Pues vámonos Que genial Esta es centrada Entre puras Entre una montaña ¿No? Como que partieron La montaña Está muy muy Padre Esa entrada Y aquí en Tamazopo Hay bastante Vegetación Eso ya lo habíamos visto En otro de mis videos Que traigo Un T-800 Con unas pipas Bien Bien harto Bien harto El del Mustang Aquí vamos a sacar La foto Amigos Aquí vamos a sacar la foto Vámonos 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 rápidamente Aquí Venimos tomando fotos A lo loco Amigos A ver Es que ¿Cuándo vuelvo a venir A Tamazopo Amigos? ¿Cuándo? A ver Díganme ¿Ustedes van seguido A Tamazopo? No ¿Verdad? Vamos a aprovechar Entonces A Tamazopo Última Vámonos A Tamazopo Apenas le queremos dar Y vienen las curvas Bien fuertes Adiós Adiós Carnal Miren Con puros Trafitambos ¿Cómo se llaman esos? ¿Sí verdad? Qué padre Está aquí Vean nada más Disminuimos la velocidad Ok Aquí hay un taller Caray Miren ese taller ¿Dónde está? Por aquí pasa el tren Ya sea no eso Súper tarde Amigos Ya son las 4.43 Vean nada más Este full Al parecer Vamos hasta el fondo De Tamazopo Porque Ya llegamos Al Al poblado Pero vamos Como que Hasta el Hasta el fondo De donde está este pueblo Cascadas Puente de Dios Órale A ver Aquí se ve medio peligroso ¿Qué onda aquí? Atrás de este Vámonos Rancho de Dios Rancho de Dios ¿Qué pues? Me ando Cuatropeando mucho Con las velocidades El día de hoy Traemos un rodado Muy muy alto De llantas Veanlo Está bastante Bastante alto Aquí nos va a ayudar Bastante Híjole Buena la subida Vamos a ir por acá Por este lado Se ven bien Los espejos Frontales ¿Verdad? Es que va En el cofre Miren el lago Aquí nos tomamos Fotos Con el T-800 Híjole Vamos a pasar Muy muy despacio Casi le llega A los ruinas Vean Es un poco tardado Venir a Tamasopo Porque está Pues como es un Mucha terracería Como ya he venido Para acá Siempre hay gente Aquí Siempre hay personas Ahí conviviendo En el lago Agustín Iturbide Y nosotros Chambeando ¿Verdad? Este es el puente Que Ay carajo Como me da Desconfianza Híjole Se los juro Que quisiera Pasarlo Como a 20 Kilómetros Por hora Es que es de Puros palos Amigos Uy Que miedo Vea nada más Vea nada más Esta va a ser la miniatura Amigos Amigos Ya vámonos Que el cliente Nos está esperando Adiós Carnales Me encanta Este T700 Amigos Díganme en los comentarios Que les parece Ya me habían comentado Que le hace falta Muchísimo Trabajo Este mod Ay wey A ver si no me quedo aquí Híjole Está súper Y aquí ¿Para dónde O qué? Ah pues aquí Está bien Nada más Son hierbas Los que están ahí Un poco De agua Arroyo peligroso ¿Cuál vamos A dejar Entonces Vámonos Adiós Saquen las chelas La huasteca Este es el puente De Dios Todavía recuerdo Que aquí me fui De paso Cuando traía El T800 Perdón ¿Y esto es como Un rancho privado O qué onda Amigos No más Ah caray Se nos hizo Muy muy noche Amigos Instala en este mapa Está bien Bien genial La verdad Quien haya hecho Desidia O quien no Lo haya querido Descargar Se está equivocando Es una chulada Este mapa Luego vamos a traer El de Jimenito Ya lo tengo instalado Y hice unas pruebas Pero todavía Pero todavía estamos Dándole al Team Reforma Ya llegamos Amigos Ya es cuestión De minutos De llegar Pues fue muy muy buen viaje Siempre Nos deja con una sonrisa Venir a Tamasopo La verdad Gracias al creador Team Reforma Por transportarnos Hasta este lago Este Y hacernos vivir Un poco Como si realmente Fuéramos viajando ¿Verdad? Llegamos a este rancho Lleno de narcos No, no se crean A ver Les llegó el maíz Amigos Salgan Está echándole Mecánica A la sembradora A la triguera ¿Verdad? Uy, no quedamos ¿Sí? Pues bueno Aquí lo vamos a dejar Amigos Vamos a ver Cómo salimos Lo más probable Es que Lleguemos tarde Rayos Con retraso Bueno amigos Gracias por su tiempo De atención Suscríbanse Denle like Si les gustó El video No duden En suscribirse Y compartirlo Gracias Que sigan Pasando un excelente día Hasta luego